Dentro de este automóvil color Corinto Placas P199JFB, quedaron los cuerpos de dos hombres que fueron abatidos a balazos en el camino que conduce hacia la aldea La Periquera, en jurisdicción de Palin Escuintla. Otros automovilistas que observaron los cuerpos dentro del automotor dieron aviso a la Policía Nacional Civil y cuando llegaron varios uniformados confirmaron que los dos hombres ya habían fallecido y que a simple vista los cuerpos presentaban varios impactos de bala. Al parecer, los dos tripulantes fueron emboscados cuando transitaban sobre esa carretera y preliminarmente se dio a conocer que el automóvil se dirigía del centro de Palin hacia la aldea La Periquera. Tras la llegada del Ministerio Público, los peritos en escena del crimen lograron identificar al conductor del automóvil como Luis Roberto Ochoa García, de 25 años, con residencia en la zona 3 de la ciudad capital. En tanto, el otro hombre que viajaba como acompañante no pudo ser identificado. Las autoridades de investigación criminal dieron a conocer que el automóvil quedó encendido en la escena del crimen, por lo que se investiga si a los dos hombres le dispararon sobre la marcha o si se detuvieron por algún motivo y ese momento fue aprovechado por sus victimarios. El Ministerio Público abrió la respectiva carpeta de investigación para determinar las posibles causas del doble crimen y dar con los responsables del mismo. Gracias. 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 Gracias.